En este momento nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de los 450 años, segunda etapa, el señor Miguel Ángel León, quien nos va a hablar sobre la situación del botadero de basura, el cual el alcalde Mello Castro señala que sigue todavía ahí. Entonces, se ha vuelto un punto, un foco de contaminación e inseguridad para toda la comunidad en general. Bueno, primero que todos muy buenos días y gracias JM por elevar nuestra voz de protesta ante esta situación. El mensaje el día de hoy es para el señor Mello Castro, alcalde de la ciudad de Valle de Upar. Señor alcalde, primero que todo queremos invitarlo al debate que queremos hacerle con usted en nuestra comunidad. Señor, es un perjuicio lo que está haciendo con nosotros. Ratificar este puesto como botadero es una burla, es no tenernos en cuenta nosotros como habitantes de esta comunidad. Señor, somos los directamente perjudicados ante esta situación. Otra, queremos hacerlo responsable de todo lo que sucede aquí en nuestra comunidad, debido a los altercados que hemos tenido con los señores carromuleros, donde hemos visto afectada nuestra integridad personal y nos da miedo también ya enfrentar esta situación. Entonces, señor alcalde, la invitación es a que venga y dialogue con la comunidad. Bueno, este es el llamado que hace el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de los 450 años, segunda etapa, donde ya están cansados toda la comunidad en general. Están denunciando toda esta situación que están viviendo por culpa del alcalde de Mello Castro, porque fue el que decidió colocar este punto de botadero de basura. Entonces, se ha vuelto una crisis constante, una problemática constante para toda la comunidad. Entonces, le exigen que, por favor, solucione esa problemática que él causó. Para Noticias JM, Janine Espino.